Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús llegó a Galilea, al río Jordán, y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, Yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. ¿Por qué? Jesús le respondió, Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces, Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor Comentario al Evangelio Una vez bautizado, se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Jesús, ungido por el Espíritu, pasó haciendo el bien. No es lo mismo ser bueno que hacer el bien, y no es un simple juego de palabras. La diferencia entre una manera de actuar y la otra, es prácticamente abismal. Más aún, a causa del bautismo, cada cristiano, más que estar angustiado por ser o parecer bueno, debería preocuparse con seriedad por hacer el bien. El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús, presentado por Pedro en Casa de Cornel. Podemos señalar en esta perspectiva bautismal, que hacer el bien define a la persona. Cuando Pedro en Casa de Cornelio, un oficial romano, quiere explicar quién es Jesús, dice que fue alguien que hizo el bien. No podía haber definido mejor a Jesús, que dejando claro que había vivido para los demás, que había pensado en la felicidad de los otros. De ahí que para Lucas, esto solo es posible desde la unción por el Espíritu. Solamente por la unción del Espíritu, Jesús, y desde Él, todo cristiano, no se guía por lo que le gusta. Y es que casi todo aquello que nos agrada, está en relación con lo que nos deja cierto grado de satisfacción personal. Sin embargo, sería un gran error vivir solo de gustos, aunque muchos de estos sean buenos. Por eso, la unción del Espíritu en Jesús, supuso asumir convicciones para realizar el bien. No en razón de sentirse a gusto, sino porque las personas con las que entraba en contacto, lo necesitaba. Esta bondad extrema de Jesús, refleja que Dios estaba con Él. Jesús, con todo esto, no solo manifestaba que tenía una relación profunda con Dios, sino que realmente estaba ungido por el Espíritu, dejando entrever la presencia de Dios en todo lo que hacía. Procuremos, más que preocuparnos por nuestra tranquilidad, hacer el bien con autenticidad. Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com